¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a 999. Bueno, han pasado unas tres semanitas después de dejarlo en un punto muy intenso, perdónenme, pero se me ha mezclado la garganta, que aún no me he recuperado del todo, con las vacaciones. Creo que Lotus estará muy muerta ya, bueno, y por tiempo todos, realmente. Pero bueno, nos habíamos quedado en que Junpei de forma súper épica había expuesto a Ace como el asesino de Ace, el asesino de Ace, muy bien, de Snake y de Clover. Pero el problema es que en cierto momento aprovechó para tomar a Lotus como rehen, con esa pistolita tan bonita que yo sabía que teníamos que haberla recogido, y bueno, pues se la llevó hacia la puerta 9 y quizás la haya matado en el camino. Así que el grupo iba a ir tras ella, pero a Jun le dio otro hamacuco de estos suyos y no sé si Santa se iba a quedar con ella o algo así, no sé, creo que mínimo Junpei y Seven sí que van a ir tras seis. Así que venga, vamos a continuar. Santa asintió. Junpei se dio la vuelta antes de poder cambiar de opinión y comenzó a correr hacia la puerta. Vale, si Santa se quedaba. Podía oír las fuertes pisadas de Seven a su espalda. ¡Vamos! Junpei y Seven entraron de golpe en el pasillo, haciendo un ruido atranador mientras corrían por el suelo de metal. ¡Vamos! Me van a mostrar todo el camino. A ver, ¿seguirá Lotus viva? Vale, entramos por ahí. Junpei y Seven habían llegado finalmente a la capilla, exhaustos y sin aliento. Mientras sus pulmones luchaban por coger aire, sus ojos observaron la sala. No había rastro ni de Ace ni de Lotus. ¿O se han ido ya? ¿Crees que ya han entrado? Se quitó el sudor de la frente con la palma de su mano. Puede. Mientras hablaba, Junpei ya estaba de camino a la puerta nueve más grande. Miró el red. La pantalla decía libre. Se giró y se dirigió a la puerta más pequeña. Aquel red le diría si Ace y Lotus habían ido a otra sala. Sí. Ocupado. Está ocupado. Eso significa que Ace y Lotus han entrado por aquí. Pensaba que la iba a matar antes de usar su brazalete. Sí, eso parece. Aunque a lo mejor lo ha hecho por si les perseguían seguir teniendo un rehén. Junpei y Seven se alejaron de la puerta. Fueron al centro de la sala y empezaron a hablar. ¿Qué hacemos ahora? Sí. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, la puerta grande sigue libre, pero... Nosotros dos no podemos hacer nada. Sí. Para empezar, nuestra raíz digital no es nueve. Junpei era el... ¿Era el cuatro o el cinco? No me acuerdo bien. No, el cuatro es Clover. Era el cinco Junpei. Y Seven era el siete, ¿no? Así que haríamos doce si... Estamos jodidos. Justo entonces, mientras pensaban en qué hacer... Oh, lo del ataúd, ¿no? A ver... Solo hay una opción si es alguien que conocemos. Que sea Snake. Porque los demás están muertos o están separados en otro lado. Se oyó un ruido. Como si alguien estuviera golpeando una gruesa tabla de madera. Junpei miró arriba, sorprendido. Seven hizo lo mismo, mirando hacia cada rincón de la sala, buscando la fuente del sonido. No tardaron en encontrar el altar. O para ser más preciso, lo que había sobre él. Sí, parecía que tenía como para meterle un código, ¿no? El ataúd. Sí. Abrámoslo. ¿Cómo? Sale un zombie y me muerde. ¡A la fuerza! No creo que eso funcione. Bueno, no lo sabrás hasta que no lo intentes, ¿no? La clave del triunfo es estar dispuesto a sufrir mil fracasos. ¿Quién dijo eso? Lo olvidé. Ah, bien. De todas formas, tenemos que intentarlo. Junpei y Seven fueron hasta el ataúd. Se agarraron de cualquier apoyo que pudieron encontrar y tiraron. ¡Joder! ¿Ves? ¿Qué te dije? Si pudieras forzarlo, ¿por qué tendría algo así? Seven señaló un teclado que estaba a un lado del ataúd. Bien. Así que no ser que pongamos la contraseña correcta, no se va a abrir. El ruido no había cesado, lo que no sé si nos puede escuchar. De hecho, se iba haciendo más fuerte. ¿Qué podemos hacer? Se preguntó Junpei. ¿Habría una especie de pista en alguna parte? He visto que hay algunas velas que parece que no están encendidas. Y sí tiene el símbolo ese también. Se quedaron de pie unos cuantos minutos mirando el ataúd mientras un lotus moría horriblemente. Hasta que Seven habló. ¡Ey, Junpei! Me acabo de acordar de que murmuraste unos números raros en el baño del camarote de primera clase. Conseguiste esos números resolviendo el mensaje secreto que tenía Clover, ¿verdad? ¿La razón siniestra o algo así? Sí, así es. ¿Por? Bueno, quizás ese número también sea la contraseña para esto. Sería muy conveniente. Venga ya, eso es imposible. Esos números eran para el código para abrir la caja fuerte. Sí, pero la persona que preparó esa caja fuerte y este ataúd son la misma, ¿verdad? Cero preparó las dos. Sí, probablemente. Pues entonces puede que pusiera la misma contraseña para ambas. Eso es ridículo. ¿Por qué no lo intentas? No es que las cosas puedan empeorar más. Sería una pérdida de tiempo. No puede ser que sea el mismo número. ¿Cómo lo sabes? Nunca lo sabrás hasta que no lo intentes. La clave del triunfo es estar dispuesto a sufrir mil fracasos. Ahí usando las palabras de Junpei contra él. ¿Quién dijo eso? ¿Tú? Y la pobre persona de la ataúd. ¡Sacadme ya de una puta vez, coño! Vale. Se arrodilló frente al teclado y lo miró. Los números vinieron a la mente de Junpei con facilidad. Quizás por las veces que los había repetido. Sí, porque como esperes que me acuerde yo después de estar tres semanas sin tocar el juego. 14383421 Los pulsó rápidamente. 14383421 Comprobó que había tecleado los números correctos. Respiró hondo y pulsó el botón Enter. Solo tardó un momento. Pues sí. Súper conveniente el código. ¿Qué? Tienes que estar de coña. Hubo un clic. A ver. ¿Snake o zombie? Y con un pesado sonido, la tapa del ataúd se deslizó hasta el suelo. Alguien salió de dentro. ¡Snake! ¿Tú por qué? Míralo con la ropa. Que iba a ser un sacrificio. Ah, esas voces. Sois Junpei Seven, ¿me equivoco? Supongo que Zero lo metió ahí después de dejarle Kao para sacar al doble. ¿Dónde están los demás? Ah, sí, tu hermana ha muerto. ¿Están en otro lugar? Por supuesto, era imposible que Snake pudiera saber nada sobre el paradero de los demás. Junpei y Seven se miraron el uno al otro. Había algo muy importante que necesitaba saber, pero... Tenían que empezar con algo, así que comenzaron a hablar. Snake les explicó cómo fue encerrado en el ataúd. Al parecer había sido atacado con una especie de gas somnífero, y Junpei y Seven explicaron qué había pasado con el resto. Pero había una cosa que ni Seven ni Junpei se atrevieron a decir. Que Ace había matado a Clover. Temían que Snake se volviese loco si se enteraba. Con una mirada, decidieron guardárselo en el momento en el que Snake salió del ataúd. ¡Míralo también el sprite con la ropa esa! Por otro lado, y por frustrante que resultase, la historia de Snake no explicaba gran cosa. La verdadera identidad de Zero seguía siendo un misterio, al igual que sus intenciones. Parece que salió de una secta. ¿Por qué Zero había vestido al hombre X con la ropa de Snake? ¿Había alguna conexión con la nota que les dejó? Pero si ahí lo explicaba, que quería venganza, que quería exponer sus crímenes y castigarles a los que estaban relacionados. Junpei se lo preguntó a Snake. Su respuesta fue menos que esclarecedora. Era como si Snake no estuviera siendo del todo honesto, pero eso no ayudaba a Junpei y Seven. No importaba cuántas veces preguntasen, él insistía en que no sabía nada. Se convencieron de que Snake no cedería, y que cada segundo que gastaban en preguntar era un segundo perdido. Su tiempo límite se aproximaba de forma imparable. Liberar a Snake del ataúd no había cambiado nada. Todavía necesitaban seguir a Ace lo más rápido posible. Sin embargo... Se quedaron en silencio. La abrumadora atmósfera de la capilla era casi asfixiante. Pero con Snake seguimos sin dar... nueve. Necesitaríamos algún otro. Junpei y Seven y Snake permanecieron así, indecisos. ¿Qué hacemos ahora? Miró la muñeca de Snake. Ah, es verdad, claro, Snake no tendrá su reloj. No cabía duda. Podía ver el dos en el brazalete de su muñeca. Espera. ¿Entonces hay dos brazaletes dos? ¿Por qué no se había usado uno para tirar al tío este dentro? ¿O es que el brazalete no estaba desde el inicio dentro? Nosotros tres no podemos hacer una raíz digital de nueve. Pues no. Daría cinco. Entonces estamos aquí atrapados. ¡Oh! ¡Eh! ¡Acabo de recordar algo! Seven empezó a rebuscar en sus bolsillos. Como si estuviera comprobando algo. Espero que no saque el brazalete de Clover. ¿Qué? ¿Qué es? Yo, eh... Encontré algo antes. ¿Qué encontraste? Esto. Finalmente encontró el bolsillo que quería y deslizó su mano dentro de él. Seven sacó algo redondo y metálico. Al cero. ¿Pero el cero que es como un comodín? Porque a ver, con cero realmente sigue sin dar nueve. Un brazalete. El número que brillaba en la pantalla les miró como un gran ojo abierto. Era un número inconfundible. Cero. El brazalete de cero. ¿Qué demonios? Bueno, aunque claro, eso les permite entrar sin usar el de Junpei, ¿no? Podrían entrar Snake y... Y... Seven. ¿Estás diciendo que Seven tiene el brazalete cero? Sí. ¿Dónde has conseguido eso? La pregunta de Snake era inocente, pero... Si descubría la verdad... Si hubiera podido ver, habría notado que Seven miraba a otro lado. Clover... Me lo dio. ¿Eso hizo? Sí. ¿Cómo lo encontró? Bueno, pues verás, lo encontró... Al otro lado de la puerta uno, en la cubierta... En el cuarto del capitán. Me pidió que se lo guardara porque era demasiado grande y pesado para cargar con él. Era mentira. Y Junpei lo sabía. No lo he mirado todavía. No quería modificar la escena del crimen, ¿sabes? Es lo básico. Pero aún así se llevó el reloj. Pero sí he cogido una cosa. Pues nada, Junpei. Un placer haberte conocido. Pobre Junpei. Es como... ¡Hala! ¡Adiós! ¡Nos salvamos! ¡Nosotros! ¿Qué? ¿Qué? Siete más dos más cero igual nueve. Venga, tío. ¿Qué era coña? Aún así, por si acaso, quiero asegurarme de que el brazalete cero es detectado por el red. Yo podría pasar junto con Seven y con Jun. O sea, Seven junto con Santa y con Jun. A ver, Santa era el tres, ¿no? Así que haríamos ocho. Y con Jun sería... No, ni de coña. Snake, échame una mano, ¿vale? Sin esperar una respuesta, empezó a caminar hacia la puerta. Junpei y Snake le siguieron en silencio. En poco tiempo, se encontraron frente a la más grande de las dos puertas. Seven y Snake pusieron sus manos en el red. Cuando terminaron, Seven también pasó el brazalete cero por el escáner. Un tercer asterisco apareció en la pantalla. Siete más dos más cero igual nueve. Ahora solo tenían que bajar la palanca y la puerta se abriría. La verdad es que es un chollo tener el brazalete nueve. ¡Oh! ¿Eh? ¿Por qué no se abre? Bueno, apareció el tercer asterisco, así que... Se supone que ha registrado el brazalete cero. Quizás no sea cero en realidad. ¿Eh? ¿Qué? Lo que quiero decir es que... Ese brazalete no registra el número cero en el escáner. ¿Por qué no probamos combinaciones distintas? Quizás podamos determinar qué número contiene en realidad el brazalete. Junpei asintió. Decidieron usar la siguiente combinación. Snake más Junpei más el brazalete. Junpei más Seven más el brazalete. Snake, Junpei, Seven más el brazalete. Venga, vamos a ver esta por si por un casual podemos ir todos. Snake más Junpei más Seven más el misterioso brazalete. Snake más Junpei más Seven igual 2 más 5 más 7 igual 14. 1 más 4 igual 5, o sea que tendría que ser un 4. Si esa combinación funcionaba, el número del brazalete misterioso era el 4. Sin embargo... Que no, ¿no? La puerta no se abrió. El número del brazalete misterioso no era el 4. Junpei continuó. Vale, pues vamos con Snake, Junpei y el brazalete. Snake más Junpei más el misterioso brazalete. Supongo que esta es la que más sentido tiene de... Al fin y al cabo acabamos de recuperar a Snake. Ha estado casi todo el juego fuera. Así que es más normal que tengamos que dejar de lado a Seven. Ven que sobre todo en la primera ruta estuvo un montón con nosotros. Snake más Junpei igual 2 más 5 igual 7. O sea que tendría que ser otro 2. Si esa combinación funcionaba, el número del brazalete misterioso era el 2. Sin embargo... No. No va a ser ninguno, ¿verdad? La puerta no se abrió. El brazalete misterioso no era el 2. Vale, pues nos quedan 1 y si no pues tendremos que volver con Jun y con Santa. Junpei más Seven más el brazalete. ¡Joder! Espero que no dejen fuera a Snake. Junpei más Seven más el misterioso brazalete. Junpei más Seven igual 5 más 7 igual 14. 12. 1 más 2 igual 3. Si esa combinación funcionaba, el número del brazalete misterioso era el 6. Escanearon sus brazaletes. Tío, vamos a dejar a Snake fuera, ¿en serio? Bueno, a ver, él se puede quitar el reloj si quiere, ¿no? O sea, podría venirse. Se ha abierto. Sí, eso parece. ¿Por qué siempre elijo la opción buena a la última? Seven parecía bastante confuso con los resultados del experimento. Snake, como siempre, estaba calmado y confiado en su teoría. La puerta se cerró. Junpei frunció el ceño mientras pensaba. Eso significa que el número del brazalete misterioso es el 6. ¡Mmm, Jun! ¡Mmm! 5 más 7 más 6 igual 18. 1 más 8 igual 9. Pero, ¿cómo podía ser 6? La pantalla en el brazalete mostraba claramente un 0. Mmmmm, más sospechas sobre Jun. De repente, desde algún lugar lejano se oyó el crujido del metal. Con él, también llegó el sonido del agua entrando en partes del barco que hasta ese momento habían permanecido secas. Bueno, vamos a morir, gente. Fue un placer. Joder, esto lo pinta bien. Supongo que nos estamos quedando sin tiempo, ¿eh? En cualquier caso, ahora sabemos que la puerta puede abrirse. ¡Vamos! Pero... Snake, ¿estás seguro? ¡Eso digo yo! Ya sabes que solo Junpei y yo podemos cruzarla. ¿Que se quite el brazo? No os preocupéis. Tengo la solución a ese problema. Es mi último recurso, pero si no lo uso ahora, ¿entonces cuándo? Último... ¿Recurso? ¿Estaba cerca? ¿Estaba cerca? Junpei, Seven y Snake corrían a toda velocidad por un largo y recto pasillo. Se dirigían a la popa del barco y no tenían tiempo para distracciones. Mientras corrían, Seven habló. Tengo que admitirlo, chaval. Me has impresionado. Nunca se me hubiera ocurrido cómo carajo ibas a salir de esta. ¿Por qué no lo hiciste desde el principio? Bueno, en estas situaciones está bien guardarte algunas. Como ya dije, era mi último recurso. Si lo hubiera usado al principio del juego, todos habrían sospechado de mí. Imagino que la mayoría asumiría que yo era cero. Y sinceramente no pensaba que tuviera muchas posibilidades de salir de aquí con vida si se convencían de esa idea. Mucho menos ileso. Pensé que sería mejor jugar mi carta en el momento adecuado. De esa forma, si me encontraba entre la espada y la pared, tendría un pequeño as bajo la manga. Y me quitaría el brazalete. Bueno, sí, realmente no tenía por qué quitarse el brazo. Solo el brazalete, no tenía pulso. Pero hubiera molado la idea, ¿no? Y hace clic y sale el brazo. El plan de Snake había sido simple, pero efectivo. Simplemente se había quitado su brazalete. ¿Cómo? Para Junpei, parecía que Snake se hubiera roto los huesos de la mano para poder sacarlo. Pero por supuesto, eso habría sido prácticamente imposible, así que... ¿Cómo lo había hecho? El brazo izquierdo de mi hermano es... No es como el brazo de una persona normal. Es falso. No es un brazo de verdad. Snake se había quitado el brazalete y lo había tirado dentro de la taúz. Sin él, tenía poco que temer a las puertas numeradas. Había entrado por la puerta fácilmente, sin identificarse. Cruzó al otro lado, ileso, y empezó a correr por el pasillo junto a Seven y Junpei. Siguieron corriendo un rato más, y al final encontraron una serie de escaleras que descendían en el lado derecho del pasillo. Frenaron y se asomaron por la escalera. Hasta donde podían ver, iba hasta la cubierta inferior. No parecía estar inundado. Asintieron rápidamente y bajaron las escaleras. Bueno, entonces Santa y Jun murieron, ¿no? Se quedaron ahí y se les acabó el tiempo. Solo les costó unos pocos minutos llegar a la cubierta inferior. Había un solo pasillo frente a ellos, al final del cual había una sola puerta. Aunque bueno, realmente... Bueno, iba a decir, si tuvieran el cero, ellos dos solos hacían el nueve. Pero jo, ya sabemos que primero el cero nos lo hemos llevado. Y segundo, el cero no era realmente el cero. Junpei la abrió de golpe. Dentro había una puerta de hierro gigantesca. Y sobre ella, una placa atornillada. ¿Eh? ¿Incinerador? Ponía incinerador. O sea que la salida es morir de una forma o de otra, ¿no? ¿Incinerador? Dios mío. Eso no suena muy agradable. ¿Ves alguna palanca cerca de la puerta, quizás? Sí. Aquí mismo. ¿Cómo sabías eso? Bueno, me encantaría contaros la historia. Imagino que solo me tomará... Mediodía, más o menos. ¿O aquí es donde murió la supuesta hermana de Santa? Junpei se quejó. Miró a Snake con recelo y agarró la palanca. Si tiras de ella, la puerta debería abrirse. Entendido. Bajó la palanca. Con el traqueteo de un motor antiguo, la puerta se abrió. No había razón para pensárselo, ni tiempo para dudar. Entraron dentro. Qué bien, ¿no? Eso de entrar a un incinerador. Parados frente a ellos, estaba Nace y Lotus. ¡Ah, que estáis aquí aún! Creía que ya os había inspirado. Ace seguía sosteniendo el revólver en su mano. Seguía presionándolo con fuerza contra la sien de Lotus. Bueno, al menos sigue viva. Un pequeño y oscuro moratón había empezado a aparecer cerca del cañón. A pesar de que les separaban varios metros, Junpei pudo ver a Lotus temblar. Estaba aterrorizada, con razón. Pero quizás lo más interesante fue lo que Junpei vio detrás de ellos. Otra puerta nueve. Nueve. Otra puerta nueve. Pero, ¿por qué? O sea, que al final... Claro, al inicio estaban como hay dos puertas nueves, así que realmente podíamos haber salido todos vivos, pero realmente no, porque aquí nos obliga otra vez a separarnos. ¿Por qué había otra? Esa puerta dejó aturdida a Junpei. Simplemente no debería estar ahí. Aunque realmente ellos dos se podían haber ido. Mientras su cerebro empezaba al fin a pensar en el motivo... Sí, claro, si no... ¿Realmente puede ir un grupo y luego el otro? ¿O obligan a uno de los grupos a que se quede? El silbido de un preventivo altavoz inundó el aire, ahogando cualquier pensamiento. Peligro. Peligro. Comando de emergencia activado. Eso no suena bien. La incineración automática tendrá lugar en... Nueve minutos. Siempre nueve. Rogamos que vacúen el incinerador inmediatamente. Oh, vaya. Qué emocionante. Menudo espectáculo has montado, cero. Una sonrisa retorcida se dibujó en el rostro de Ace. ¿Qué ocurre? ¿El miedo os impide pensar? Dejad que os lo explique. Ha dicho que el sistema de incineración está a punto de activarse. En nueve minutos esta sala estará envuelta en llamas. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿No me reconoces? Eso ha dolido. Soy yo, Snake. ¿Snake? Ah, ya, estás vivo. Me tomo que tu estrafalario estilo me tenía confundido. Me alegra ver que estás... Vivito y coleando. La voz de Ace continuó impasible. Snake apretó los dientes. Solo por curiosidad, ¿cómo has llegado hasta aquí? Snake, Junpei y Seven. Vosotros tres no podríais haber abierto la puerta nueve. ¿Usasteis el brazalete de Clover? Quizás... ¡Hijo de puta, no! ¡No! ¿Qué? Dos más cinco más siete más cuatro igual dieciocho. Uno más ocho igual nueve. Ah, bueno. Tu reacción sugiere que no. ¡Espera! ¿Por qué pensaste que tendríamos el brazalete de Clover? A Junpei se le encogió el pecho. ¡Puto Ace! ¡Oh! No... ¿Te lo han contado? ¿C-Contarme qué? Hm. Claramente no. Normalmente me tomaría mi tiempo para disfrutar del momento, pero me tomo que tengo algo de prisa. Así que tendré que hacerlo rápido. Clover. ¡No lo hagas, Ace! ¡Cierra la puta boca! Clover. ¡He dicho que pares! ¡No le escuches, Snake! Junpei oyó su propio grito desgarrador, pero Snake lo ignoró. ¿Qué le ha pasado a Clover? Ace la miró. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa cruel. Clover ha muerto. ¡Uy, uy! ¡Cómo le ha cambiado la cara! Cuando el personaje que siempre tiene los ojos cerrados los abre, sabes que estás jodido. Todo rastro de color desapareció de la cara de Snake. Bueno, ya era bastante pálido. Mucho color no tenía. Sacudió la cabeza débilmente. No, eso no es cierto. Es imposible. Mientes. Tienes que estar mintiendo. Oh, es cierto. Te lo puedo asegurar. La maté yo mismo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Es que no se me ha entendido bien? Yo la maté. El rostro de Snake se llenó de rabia, mientras unas manchas rojas cubrían su pálida piel. Su cuerpo entero se sacudió. Tenía el perturbador aspecto de un demonio, o eso le pareció a Junpei. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Hubiera preferido que muriese sin sufrir tanto. Una bala en la cabeza hubiera sido lo ideal. Pero por desgracia eso habría hecho demasiado ruido. En las circunstancias en las que me encontraba, me vi forzado a conformarme con el cuchillo. El que tenía nueve, ¿lo recuerdas? Creo que se lo clavé justo por debajo del homóplato. Fue bastante afortunado, de hecho. Mi primer intento fue directo entre sus costillas. Sus músculos eran muy blandos. Mi cuchillo se deslizó dentro tan fácilmente, apenas hubo resistencia. Esa sensación fue... Lo confieso, me sentí bastante emocionado. Es un recuerdo muy excitante. ¡Joder, el puta y el psicópata este! Espero que algún día pueda volver a experimentarlo. Si, ya has matado unas cuantas personas. La incineración tendrá lugar en... Siete minutos. Voy a matarte. Las palabras de Snake fueron un gruñido gutural, apenas audible. Perdona, ¿qué? Voy a matarte. Ah, sí que vas a matarme. Por favor, hazlo. Venga, estoy esperando. Tiene una pistola, no sé si es buena idea. ¡No lo hagas! ¡No le escuches, Snake! ¡Detente, chaval! ¡Te está comiendo la cabeza! ¿Hay algún problema? ¿A qué estás esperando, chico? ¿No quieres que te envíe a reunirte con tu hermana? ¡No! ¡Snake! ¡No lo hagas! Pero Snake ya no podía oírlos. Snake ya no podía oír nada. ¡Ah! ¡Ay, qué disparo le va a meter! Snake se movió como un rayo. Su grito resonó por la cámara de incineración, lleno de rabia y desesperación. ¡Snake! ¡Snake! ¡Pum! Joder, es que se veía venir que iba a acabar así. Bueno, pues uno menos, supongo. ¡Aaah! Otro grito irrumpió en la habitación. Lotus. Corrió hacia Junpei atravesando la sala, invadida por el terror. Bueno, al menos ha podido escapar. El malogrado ataque de Snake había hecho que Ace perdiera su control sobre ella, y corrió para salvarse. Alcanzó a Seven y Junpei, y se agachó tras ellos. Junpei podía sentir sus dedos en el brazo, lo suficientemente apretados como para ser doloroso, manteniéndolo entre ella y Ace. El conmata y un peyamino. La incineración tendrá lugar en... Cinco minutos. Dadme a la mujer. Levantó la pistola. La necesito. Sin su brazalete seré incapaz de abrir esta puerta. Uno más ocho más nueve igual dieciocho. Uno más ocho igual nueve. ¡Rápido! ¡No tengo tiempo para vuestras tonterías! En el centro de la habitación, el cuerpo de Snake yacía alarmantemente inmóvil. Parecía una larva humana, tendido boca abajo y vulnerable en el suelo. Ya veo. Parece que no tengo elección. Vosotros también debéis morir. Por suerte, todavía me quedan cinco balas. Una para Junpei, otra para Lotus, y las tres últimas para ese pedazo de idiota al que llamáis Seven. Me llevaré el cuerpo de Lotus conmigo y me iré de esta sala. ¿Para qué quieres el cuerpo? ¿Te vale el brazalete? La incineración tendrá lugar en... Cuatro minutos. Bueno, parece que nuestro tiempo juntos ha terminado. Ha sido un placer jugar con vosotros. Adiós. Junpei pudo ver a Ace apretar su dedo. Podía verlo accionar el gatillo. Su cuerpo se tensó, preparándose para el catastrófico impacto del plomo contra la carne humana. Entonces ocurrió. ¡Oh, Dios mío, si era un zombie! Snake se levantó. ¿Qué? ¡No! ¡Es imposible! Por primera vez, Ace perdió la compostura. Con obvios esfuerzos, Snake se impulsó hacia adelante. Un paso le acercó más a Ace. Y luego otro más. A ojos de todos, parecía un auténtico zombie. ¡Te mataré! ¡Te mataré! Su voz era el fúnebre lamento de los muertos vivientes. ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡No te acerques! ¡Si te acercas más, voy a... ¡Voy a... ¡Atrás! Poco a poco, Ace empezó a retroceder. Snake no se detuvo. Continuó con su rígido e inexorable caminar. Sus ojos estaban inundados de furia. ¡E-Escúchame! ¡He dicho que no te acerques más! ¡Pero disparale, tío! ¡Tienes un arma! ¿No decías que tenías balas de sobra? ¡Mierda! ¡Hijo de puta! Ah, bueno, gracias por gastar todas las balas en el... ¡Ay, Dios, pobre Snake, tío! El revólver de Ace se disparó cinco veces. El estallido de las balas irrumpió otras cinco veces en el aire del incinerador. El cuerpo de Snake se contrajo, mientras cinco nubes de sangre y carne desgarrada atravesaban su cuerpo, dispersándose en el aire. Una fina niebla rosácea salió de su cuerpo y desapareció. Snake tosió de manera ahogada. Bueno, tu sacrificio no será en vano, Snake. Y entonces sus fuerzas se desvanecieron, sus piernas colapsaron y su cuerpo magullado se precipitó al suelo. La incineración tendrá lugar en... tres minutos. Pero Snake no se había rendido. ¡Joder, cómo aguanta el... hombre! A pesar de que el charco de sangre crecía cada vez más, continuó moviéndose. Medio arrastrándose, medio deslizándose, llegó hasta Ace. Un brazo ensangrentado rodeó la pierna de Ace. Y el otro se apoderó de su muslo con una fuerza que hacía tiempo que debería haber desaparecido. ¡Hijo de puta! ¡Eres... ¡Eres un monstruo! ¡Suéltame! ¡Suelta mi pierna! ¡Maldito seas! ¡Pateó a Snake con su pierna libre, dirigiendo el pie a su cara, a su brazo, a su hombro. No cambió nada. Snake se negaba a soltarlo. Una vez que la serpiente ha atrapado a su presa, raramente la suelta. Se... acabó, Ace. Vamos a... morir quemados... juntos. ¿Qué? La incineración tendrá lugar en... dos minutos. ¡Pero que los otros tres salgan de alguna manera! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Maldito seas! ¡Vete! ¡Suéltame, monstruo! Vale, vale, vale. Escucha. Míralo de esta forma. Mi empresa posee un maravilloso hospital. Tiene médicos excelentes. Tus heridas no son tan serias. No, que va... Estoy segura de que podrán curarte con facilidad. Yo creo que ni llega al hospital en su estado. No tienes por qué morir. Puedes salvarte. Así que suéltame. Patético. Rogar... Por tu vida. Por tu vida. Entonces Seven y Lotus empezaron a hablar. Junpei pudo oír el llanto en sus voces. Se veían muy afectados. ¡Snake! ¡Ya es suficiente! ¡Ya puedo esperar! ¡Sí, tiene razón, Snake. ¡Ya has hecho suficiente! ¡Vamos, Snake! ¡Salgamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Tienes que venir con nosotros! ¡Tenemos que salir juntos! Snake se volvió hacia ellos. Tosió y la sangre salpicó el suelo. Entonces esbozó una triste sonrisa. Disculpadme, pero me temo que... No puedo hacer eso. Es mejor que... Me olvidéis. Necesitáis... Salir pronto. Voy... A llevármelo... Conmigo. ¡Cállate! ¡Silencio! No pude... Salvar a Clover. Mi hermana murió... Por mi culpa. Quizás... Esto sirva... Para redimirme por ello. Quizás... En la otra vida... Ella... Pueda perdonarme. ¡Iros! ¡Iros ahora! ¡Tenéis que... ¡Iros! La incineración tendrá lugar en... Un minuto. ¡Maldito sea! ¡No nos queda tiempo! ¡Tenemos que irnos! Seven corrió hacia la salida. Lotus le siguió. Pero Junpei... Junpei no podía moverse. Había surcos blancos en las mejillas de Snake, donde sus lágrimas habían limpiado la sangre. Estaba roto, en cuerpo y alma, y Junpei sintió como si la mitad de su propio corazón se hubiese desgarrado. Le picaban los ojos y trató desesperadamente de tragar para deshacer el nudo de su garganta. Junpei, ¿qué estás haciendo? ¡Tienes que... ¡Salir de aquí! ¡Ahora! Junpei sintió una fuerte opresión en el pecho, provocada por la ira, la tristeza y una fría sensación de vacío. La emoción en estado puro se apoderó de su sangre y su corazón. Pudo sentirla crecer en una enorme ola que se hacía más y más y más grande. Y entonces la ola rompió, estrellándose con una fuerza atronadora en su mente alborotada. ¡Snake! 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 La parte racional de Junpei había desaparecido. Ahora estaba conducido por el instinto, y se abalanzó hacia Snake y Ace... ¿Pero qué haces? O eso intentó. ¡Ay! ¡Bien hecho, Seven! ¡Espera! ¡No seas idiota, Junpei! Sintió una mano cogiéndolo por la espalda. Era Seven. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, el hombre había sujetado los brazos de Junpei y lo estaba arrastrando hacia la puerta. ¡No! ¡No! ¡Tengo que ayudar a Snake! ¡Snake! ¡Snake! ¡Apártate de mí! ¡Suéltame! La incineración tendrá lugar en... Diez segundos. ¡Siete! ¡Seis! ¡Mierda! ¡No tengo elección, chaval! ¡Dale una hostia! ¡Déjale inconsciente! ¡No me culpes por esto! ¡De acuerdo! ¡Pam! ¡Siete! ¡Cinco! Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Puertas 2 y 3 bloqueadas Iniciando incineración Junpei sintió el puño de Seven enterrándose profundamente en su estómago Y a continuación sus piernas quedaron flácidas ¿Qué hemos usado para abrir la puerta? Porque nosotros tres no hacemos nueve, ¿no? O sea, 7 y 8 sería 15 Más el 5 de Junpei sería 20 Hemos robado el brazalete 9 o algo Seven lo recogió en el mismo movimiento y corrió hacia la puerta Se cerró de golpe detrás de ellos Junpei luchó contra sus temblorosos pies Miró de reojo para ver a Lotus a corta distancia Junpei corrió hacia la puerta Había una pequeña ventana en ella Dentro pudo ver a Ace y a Snake Mierda Malditos seáis todos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Yo no me merezco esto ¡Que no! Dice Respóndeme Respóndeme cero ¿Por qué? ¿Por qué? Cero Cero Responderá No No le dio tiempo Bueno Tenemos Ace y Snake a la brasa Cero Y bueno Yo supongo que Juni y Santa mueren también No sabía cuánto tiempo había pasado No sabía cuánto tiempo llevaba allí Frente al incinerador Miró a su lado La cara de Lotus estaba pálida Y de no ser porque tenía la mano contra la pared Probablemente no se hubiera mantenido en pie Seven parecía agotado Como si hubiera envejecido varios años de golpe Sus ojos miraban al suelo A la nada Junpei no dijo nada Simplemente empezó a caminar hacia la puerta abierta Y el pasillo por donde habían venido ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¡Junpei! ¡Junpei! ¿A dónde vas? Parpadeó al oír las voces que rompieron el silencio Se paró Quedaos aquí Voy a por Santa y Jun ¿Vas a traerlos aquí? ¿Cómo? No os preocupéis por eso Solo quedaos aquí y esperad ¿Vale? Empezó a caminar de nuevo Les va a... Bueno, iba a decir Les va a quitar los brazaletes Bueno, Snake se lo quitó Pero si puede quitar el de Ace Miró hacia atrás Y vio como Seven y Lotus Se hacían más pequeños Con cada paso que daba Ellos le devolvieron la mirada Sin moverse No estaba seguro De si podían hacerlo Se giró nuevamente Sabía dónde iba Antes, cuando pasaron por el pasillo Había visto un ascensor al final De otro pasillo cercano Si todavía funcionaba Quizás... No tardó mucho tiempo En encontrar el ascensor Junto a la puerta Había un botón con un triángulo Lo pulsó Y la puerta se abrió O sea que realmente Aunque no pasáramos todos por la puerta Podías ir a recogerlos con el ascensor ¿No? Junpei llegó a la enfermería Jun! Santa! Continuó llamándoles Y caminó hasta el centro de la sala Murieron Pero por más que lo intentó No pudo encontrarles Maldita sea ¿Dónde se han metido? Cada vez más frustrado Y cada vez más preocupado Junpei dejó la enfermería No tenía otra opción Debía ir a buscarles Su corazón pesaba No podía deshacerse de esa sensación Pero una parte de él le decía Que hubiera sido un error hacerlo Con cada paso que daba Sus piernas parecían adquirir Más y más peso Se esfumaron Eran fantasmas Todo este tiempo Se me va a acabar el tiempo Antes de encontrarles Joder ¿Dónde nadie se se han metido? ¿Estáis vivos? Poco después Junpei llegó a la capilla Entró esperando no encontrar nada Pero allí en la alfombra roja Que dividía la habitación ¡Jun! ¡No! Los nombres en clave Ya no importaban Ella era Kani ¡Kani! Junpei gritó su nombre Y empezó a correr Corrió como un rayo Por la habitación Hasta llegar a ella ¡Oh, Dios! ¡Kani! Tropezó ¡Pom! Mientras miraba su cuerpo en el suelo Sintió las heladas garras del miedo Sobre su corazón Bueno, sangre parece que no hay Estaba quieta Estaba muy quieta No No podía ser ¡Era imposible! Lentamente Junpei se arrodilló Delante de ella Sus manos temblaban Y las notaba muy frías Y muy calientes a la vez ¿Y Santa dónde está? Se obligó a mirar Su espalda Se movía Subía y bajaba lentamente La sensación de alivio Le invadió ¡Kani! Junpei se agachó Y con mucho cuidado La ayudó a levantarse ¡Kani! ¡Kani! ¿Estás bien? Junpei Su cara estaba pálida Y sus labios estaban secos y agrietados Sus ojos estaban vacíos Y con la mirada perdida Intentó mirar a Junpei Pero no consiguió verle Con un temblor que no podía evitar Junpei la sujetó por la espalda Estaba fría Muy fría Junpei intentó convencerse De que era solo su imaginación Pero parecía como si ella estuviera Desapareciendo Pudo sentir su propio corazón Latir aceleradamente en su pecho ¡Oh Dios! ¡Kani! ¿Qué te ha pasado? Estás Muy Junpei Lo siento Su voz era muy débil Yo Yo no creo que pueda ¿Pero qué dices? De ninguna manera voy a dejarte morir Voy a salvarte Te lo prometo Gracias Junpei Muchas gracias Por todo Estaba Tan feliz De poder verte de nuevo Junpei Tan Tan feliz No digas eso No hables en pasado Nos volveremos a ver Muchísimas veces más Tienes Tienes que aguantar ¿Vale Kani? Junpei ¿Sabes qué? Tú Significabas mucho para mí Cuando éramos niños Siempre Me has gustado Junpei Desde hace Mucho tiempo La vista de Junpei se nubló Solo le tomó un momento Darse cuenta de que tenía Los ojos llenos de lágrimas Pudo sentir un calor abrasador En lo más profundo de su corazón Como una llama candente Volvió a mirar a Akane Fin del juego Hubo un sonido de interferencia Sobre su cabeza Y una voz habló Cero Tú Hijo de puta ¿Dónde te escondes? Hombre Lo único que no está aquí Es santa Pero Junpei identificó el techo Como la fuente De donde procedía la voz Bueno pues nada Junpei no se salvó Al final Estoy aquí mismo Siempre he estado cerca de ti ¿De qué coño hablas? No importa Te lo volveré a repetir Fin del juego Este juego ha terminado No No ha acabado No voy a dejar que acabe todavía Voy a salir de aquí con Akane No puedes Eso es imposible O sea que ahora mismo es que Cero está hablando con nosotros Vaya yo pensaba Yo sospechaba mucho de De esta De Akane Puede que si sea santa ¿Por qué? Porque has elegido el camino equivocado ¿El camino equivocado? Correcto Sin embargo tu destino era inevitable Admite tu derrota Donde hay sombra hay luz Donde hay luz hay sombra Así funcionan las cosas ¿De qué hablas? No importa El perdedor ya ha sido decidido Ya te lo he dicho No pienso perder No No lo entiendes Tú no has perdido Yo He perdido ¿Qué? Junpei apenas pudo pensar en lo que eso quería decir Cuando Oyó como la puerta se cerraba detrás de él Se giró No había nadie Había sido Cero Kani espera aquí Volveré enseguida Lo prometo Ella consiguió asentir solo una vez Junpei la dejó en el suelo con cuidado Y fue hasta la puerta La abrió de golpe y salió por ella No había nadie El vestíbulo estaba vacío No había signos de que alguien hubiera estado allí Joder No quería dejar a Kani sola más tiempo del necesario Así que se dio la vuelta y volvió a la capilla Y ya está muerta Eh Era un fantasma todo este tiempo ¿Kani? ¿Todo era la maniobra de distracción para escapar? No estaba No estaba por ninguna parte Había estado en el suelo hacía solo unos segundos Y ahora había desaparecido Dios mío No No ¿Dónde está? Kani 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 Su grito partió el cielo en dos Gritó hasta que no pudo más Y luego volvió a gritar otra vez Pero ya no había nada Ninguna respuesta Nada Su voz se apagó Y lo único que quedó fue un frío silencio Entonces se dio cuenta Un extraño olor que había olido antes Ah A dormir Junpei El olor de un peculiar Gas Blanco Nueve segundos después Junpei perdió la conciencia Oye, si Jun ha fingido la enfermedad Se merece un Oscar, ¿eh? Vale Bueno, chicos Vídeo súper largo Es que me daba cosa cortarlo en medio de esto Estaba como muy intenso Pues nada Este digamos que ha sido quizás el final más final Que hemos tenido hasta ahora Pero aún nos quedan dos más Y nos tocaría ya ir por la puerta del inicio ¿No? La de... La contraria a la de nueve Porque creo que aquí no nos queda nada más Le tendré que pedir a Union que me pase lo del save Con los otros finales ya completados Vale, pues bueno Este final ha sido bastante intenso Y bastante más largo de lo que pensaba Joder, yo pensaba Primero pensaba que en el anterior vídeo lo terminaba Y después pensaba Bueno, pues en este como mucho ya lo terminaré Y a lo mejor me da tiempo a empezar la siguiente ruta No, no Que va, joder Me ha durado una puta hora esto Ya, ha estado bien Ha estado bien Lo único que bueno Pues Junpei al final murió A ver Seven y Lotus Supongo que sí se salvaron al final A no ser que hayan vuelto adentro Y la duda es sobre todo el tema de Santa ¿Qué pasó con Santa? ¿Dónde estaba él? Porque es que el que habló con Junpei Tiene que haber sido Santa Si no hay otra persona misteriosa en el barco Siempre puedes pensar que a lo mejor Cero Son varias personas con pinchadas No tiene por qué ser uno solo Puede que sea Santa y otro más Santa y Jun, por ejemplo O algo así ¿Por qué estarían con pinchados? No lo sé Y tampoco sé Jun Qué tiene que ver en esto Porque En ningún momento se ha dado a entender Como que Jun era de los niños secuestrados O alguna cosa así Tampoco Junpei ha dicho Que Jun estuviera desaparecido un tiempo Eso sí La forma en cómo ha desaparecido Al final me ha hecho mucha gracia Como Jun era un fantasma Todo este tiempo A ver si guardo ahora se verá Busca una forma de salir Busca una puerta Ah, vale Esto es el opening Creo Pero este es diferente Esto no ha salido en otros finales ¿Verdad? Creo Es igual Quiero ver qué finalito sale Final puerta No sé qué significaría eso Era como un pasillo Vale, pues nos quedan dos finales Sí, que serán supongo Los de elegir la otra puerta al inicio Pues nada chicos Dejamos aquí 999 Vídeo súper largo La verdad es que ha aguantado muy bien Con la garganta Picor he tenido, eh O sea, tengo los hormigueos En la garganta De decir Joder, qué ganas tengo de toser Pero voy a intentar aguantarme Y la verdad es que ha aguantado Bastante bien Pero bueno Ya me viene bien descansar Ahora un poquito Pues nada chicos Para la próxima vez Entonces empezamos otra vez Desde la puerta del inicio Esta vez nos iríamos Con el grupo de Jun Y a ver qué pasa No sé si aquí a lo mejor Morirá alguien distinto A lo mejor lo de Snake No llega a ocurrir Aunque tiene pinta de que sí La verdad No sé si en el final verdadero No morirá nadie Aparte de 9 Y quizás Ace Como mucho Claro, en este al final Realmente han acabado Bastantes muertos Quieras que no Está Snake Está Ace Está Clover Junpei tiene pinta De que también Aunque bueno Le han dormido A lo mejor le han dormido Y luego se lo han llevado A otro lado Quién sabe No sabemos Santa y Jun No sabemos que han pasado Con ellos Los únicos que creo Que más o menos Podemos decir de forma segura Que han sobrevivido Son quizás Lotus y Seven Pues nada chicos Dejamos esto aquí Si mi garganta me lo permite Continuamos mañana con ello Así que antes de despedirme Darles las gracias A todos los miembros Del canal Por el gran apoyo Que nos están dando Y recordar Que también os podéis hacer miembro A través del botón unirse Que está más abajo Si os ha gustado el vídeo Os animo a dejar un like Un comentario Y a suscribiros al canal Muchas gracias por ver Y adiós Joder que susto coño Delilah Corre Lo distraeré Pero Está bien Puedo tratar con él Oye Por aquí Me has odiado Por mucho tiempo ¿No es verdad? Bueno Perfecto Bien